Durante cinco días, lo fantástico, la ciencia, la academia, la reflexión, la identidad y la actividad física, ocuparon un espacio predominante en nuestros estudiantes, quienes disfrutaron la Semana Institucional Sede Suba 2022. Para la Vicerrectoría de Extensión es muy importante la comunicación con todos los estudiantes. Es por esto que aquí, en la Semana Institucional de la Sede Suba, trajimos a la Fundación Homo Sapiens que dio a conocer todos los servicios de la Vicerrectoría. Desde la Dirección de Proyección Social, la Dirección de Educación Continua y la Dirección de Oficina de Relaciones Internacionales, queremos que conozcan todos los servicios que le podemos ofrecer y obviamente que ustedes nos informen a nosotros qué servicios quieren obtener. Bienvenidos a esta semana. Hay momentos en la vida que las oportunidades se presentan, pero así como se presentan las oportunidades, también en un momento se dispersan. Ahí es donde uno tiene que estar siempre activo, dispuesto para adquirirla. Y es una oportunidad que como viene y se va, en el término de San Agustín es un ambiente de búsqueda. Agustín buscaba incansablemente encontrar a Dios y eso fue lo que encontró a Dios. Y después de ese encuentro, pues le dio gracias. Ahí es donde está la gratitud como la memoria del corazón. Agustín hace de su vida, con esa gran oportunidad, un gran discernimiento. Y dentro de ese discernimiento, dándole gracias a Dios, crea algo nuevo, oportuno. Y es el impacto que trae en su vida. Un sueño, un éxito, algo que más adelante se va a llamar como aquello de conocer, buscar y de trascender. En el mundo profesional tiene mucho valor, tienen mucho valor los conocimientos que uno tiene sobre un área de conocimiento y específicamente sobre una disciplina. Sí, esto es muy valorado. Además, cierto de esos conocimientos específicos, técnicos, es muy valorada nuestra habilidad para comunicarnos y para crear. La comunicación y la creación nos permite, por ejemplo, plantear soluciones a problemas y, digamos, sugerir ideas ingeniosas para mejorar, por qué no, el estado de las cosas. Primero hablamos del arte realista, este arte que me dice qué pasó, cuando el arte me dice qué pasó, qué podría pasar o qué está pasando. Ese es un arte realista. Pero además del realismo en el arte está lo fantástico, es algo que nos habla la imaginación. Lo fantástico solo puede estar en un libro, solo puede estar en una obra de arte, solo puede estar en mi imaginación. Entonces la idea, en este caso, hablamos un poco de literatura, sin embargo nos concentramos en algunos episodios de la serie Amor, Muerte y Robots. Tenemos una serie animada, tiene tres temporadas, los cortos son muy breves, cada temporada debe tener unos 10 cortos, cada corto es de 10, 10, 11 minutos. Y se abordan situaciones, digamos, fantásticas, cierto, lo fantástico predomina en estos cortos, sí, y entonces encontramos escenarios distópicos, posapocalípticos, futuristas, ciencia ficción. Entonces la idea era mostrarle a los estudiantes. El potencial crítico, el potencial crítico que tiene lo fantástico, que nos permite, cierto, pensar sobre problemas y por qué no, primero pensarlo y después contribuir a que las cosas cambien. Gracias. 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 Gracias.